De Película Hola que tal amigos de De Película, mi nombre es Gonzalo Lira y esta semana la verdad es que yo prefiero que nos quedemos en casa porque la lluvia, el tráfico, son muchas las razones para no salir entonces voy a hacerles una recomendación que a mi me emociona mucho y que además pues no necesita que salgan, tomen el auto, paguen un estacionamiento todo lo pueden hacer desde la comodidad de su hogar voy a hablarles de una serie que se acaba de estrenar una serie que además retoma algo que pasó muchos años atrás hace 25 años, en el año 92, se despidió David Lynch de Twin Peaks y este año lo retoma ¿de qué se trata la historia? vamos a recapitular un poco aunque de todos modos recomiendo que visiten los capítulos de las dos primeras temporadas de Twin Peaks en el 91, así como la película que se estrenó en 1992 la historia gira en torno al misterioso asesinato de Laura Palmer y como todo el pequeño pueblo de Twin Peaks se tiene que lanzar a tratar de descubrir cuál es el misterio pero ¿qué pasa? que David Lynch es un director bastante peculiar que nos va a hacer sentir incómodos, aterrados y eso lo va a lograr a través de atmósferas esas atmósferas además van a estar de regreso este 2017 porque la noticia es que David Lynch estará detrás de todos los episodios que conforman esta nueva temporada además de los personajes originales que mucha gente conoce y que los que son fanáticos de esta serie de cultos seguramente tendrán mucho gusto de ver en pantalla el elenco ha crecido y se incluyen personalidades como Ashley Young está también por ahí David Duchovny, Michael Cera, Naomi Watts un elenco impresionante que solo nos mantiene pues intrigados de qué es lo que va a pasar a lo largo de esta nueva temporada además de David Lynch detrás de la cámara emociona saber que Mark Frost, uno de los guionistas originales también forma parte de este nuevo equipo y que a pesar de que la serie es transmitida originalmente cada semana por el canal Showtime cada semana también un día después de que sea lanzado en Estados Unidos todo el público mexicano lo podrá ver a través de Netflix muchas gracias por acompañarnos como cada semana en mi recomendación Tlacuachera para The Película recuerden seguirnos en nuestras redes arroba de película 40 así como arroba los 40 MX y de escucharnos y vernos en nuestro sitio www.depelícula40.com y www.los40.com.mx mi nombre es Gonzalo, nos vemos la próxima semana De Película